La invitada de hoy, Informativo Forever FM. Hemos hecho contacto telefónico con la doctora Lourdes Tibán, con quien vamos a actualizar algunos temas, debido a que ya algunas semanas no hemos conversado con ella. Doctora Lourdes Tibán, Washington Delgado la saluda, acá en Radio Forever, para gran parte de la costa que nos está escuchando. Comencemos con el tema de la propuesta que usted ha hecho de aplazar el tratamiento de la ley de comunicación. ¿Cuáles son los fundamentos y qué expectativa tiene usted de que esto se cumpla? Bienvenida, buenos días, la escuchamos, doctora Lourdes Tibán. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, frente a rumores de gente de Alianza País que dice que la ley tiene que estar aprobada antes del 10 de agosto, yo he dicho que no. Porque esto implicaría que la ley sin ninguna prioridad pase con votos que podrían estar consiguiendo a través de ofrecimientos de vocalías o de presidencias de las comisiones, porque esa es la intención, comprometer el voto de la ley de comunicación para dar las comisiones, y yo creo que esa práctica ya debemos olvidar. La ley de comunicación ha estado un año guardado en el archivo donde el presidente Cordero, y ahora que se espere dos o tres meses, no significa nada, de manera que esta ley hay que tratarla con toda la seriedad, con toda la paciencia, y mandar por noviembre, por octubre, no importa cuándo, pero no puede ser antes del 10 de agosto, como dijeron la semana pasada algunos de los asambleistas de PAY. Doctora Lourdes Diván, la expectativa para que esta propuesta suya se cumpla, se confrontaría con una denuncia que usted también ha hecho para la parte de las elecciones de las dignidades en el interior de la asamblea, cuando ha expresado que se están cotizando como borregos. ¿Nos podría explicar esta expresión? Pero por supuesto, cuando la gente de Alianza PAY tiene un cuadro, yo conversaba, y no le digo por respeto el nombre, pero vienen a mi oficina y dicen, mire, aquí está el cuadro, y yo digo, a ver, ¿cómo van a completarlo? Yo le digo, nosotros también ya tenemos 62, solo nos falta uno, ya le vamos a coger a Gerardo Morán para que vote con nosotros, y me dicen, no, mira, mira, a ver, ¿cuál tienen ustedes? Nosotros tenemos, y es chistoso, sería bueno grabarles, ¿no? Entonces, ven en la foto, porque tenemos los 124 asambleistas en un cuadrito, y dice, a ver, de esta fila, este, 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 no venden, este peor, este peor, a ver, estamos tras de esta, de esta, de esta, de esta, esta sí, esta más o menos, a esta le vamos a dar una gobernación, o sea, ¿cómo? Pero yo no entiendo cómo las mujeres legisladoras, por ejemplo, en el caso, yo digo con nombres, Guillermina Cruz, cuando se fue de las filas de Lucio Gutiérrez, dijo, yo me voy porque el gobierno va a dar la universidad a mi provincia, o sea, o sea, este es el valor que tiene un legislador, y lo dijo también Galo, Galo Baca, me parece que es de la, de, de Napo, yo me voy porque sí, que mi pueblo necesita la universidad, entonces voy a votar con el gobierno a cambio de la universidad, a mí me parece que en ese momento perdimos todo el horizonte político, legislativo, para el cual nosotros llegamos, nosotros no llegamos a cotizar obras, entonces yo también digo, voy a decir que me den el aeropuerto internacional en la Tacumla, y que me pongan el aeropuerto Lourdes-Tibán, entonces ya, pues ya se acabó la bronca con Correa y me voy, y eso no debe ser, o sea, a mí me parece terrible que los legisladores se presten para eso, eso es lo que van a hacer, y por eso yo he dicho, la ley de comunicación no debe estar involucrado en las, en el nombramiento de las próximas comisiones ni del CAL. Doctora Lourdes-Tibán, así como la escuchamos a usted, la apoyamos, la gran ciudadanía que nos está escuchando igual, ¿cree usted que se va a lograr de alguna manera esos 63 votos, para que haya una mayoría responsable como usted lo propone? Yo creo que sí, yo creo que sí, mire, el solo hecho de que los cinco asambleístas de las diferentes bancadas regresamos a la comisión con el fin de sacar la ley de comunicación, a mí me parece un buen inicio, pero cuando acabamos con ese buen inicio, bien sabes decir el dicho, la alegría del pobre dura poco, todos entusiasmados regresamos a la comisión, hicimos un acuerdo, vamos a debatir el nuevo acuerdo junto con el otro proyecto, con el informe, pasarán al pleno y vamos a validar, así quedamos. Pero Correa sale y dice, hagan lo que quieran, total yo voy a vetar, entonces pierdes todo el interés. Yo ayer me fui a Guayaquil, y no me fui a la comisión, y digo, bueno, para dar el foro aunque venga mi alterna, ya voy a ver qué es lo que han avanzado, para ver si voy el viernes yo a la comisión, pero ya no tenemos ese mismo interés de decir, la ley tiene que salir así de fina, así de afinada, así de revisada, así que no sea incongruente con lo que nuestro pueblo pidió en la consulta. Pero cómo se puede esperar que el presidente diga eso, cuando el presidente debe decir, hagan lo mejor posible la ley, y yo les pido que el legislativo madure, lleguen a consensos, a tal punto que yo pueda hacer solamente observaciones formales, o observaciones ya de última revisión, pero cuando el presidente dice, total yo voy a vetar y pongo lo que yo quiero, ahí nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada, todos los acuerdos que lleguemos, Correa lo gozará y lo pondrá lo que él quiere. Claro, este es el tema del veto, que siempre seguirá siendo un riesgo, de acuerdo a la constitución, artículo 138. Doctora Lourdes de Iván, Rolando Panchana ha dicho que si no se legisla, ahora en estos días, y no se hace de manera inmediata la ley de comunicación, ¿él aplicaría la ley del desacato, o esta figura del desacato? ¿Usted qué opina? A ver, el Rolandito debería aplicar la ley del desacato a los más de 8 millones de ecuatorianos que no le dijeron sí en esta consulta, sumado blancos, ausentismos, nulos, y todo lo que dijeron, no, esta pregunta ni siquiera debía ser aprobada, sin embargo, la constitución dice que tenemos que tener una ley de comunicación, puro amedrentamiento, puro insulto, vean, todo lo que pasó con Pedro de la Cruz, ayer yo conversé con Corcho Cordero, y me dice, cuéntame qué mismo pasó, digo, llámale a Pedro, digo, yo estoy harto de las amenazas, yo estoy harto de que me chantajeen, Pedro de la Cruz a mí me gritó, golpista, acepta que hicieron el golpismo india vendida a la oligarquía, ¿y qué quieren que diga? oye compañerito, muchas gracias, yo le digo, indio vendido a Correa, ¿y algún problema? y el Corcho se ríe y dice, pero yo pensé que solo vos lo has insultado, ya le voy a llamar a Pedro para conversar, porque no está bien, yo sé que no está bien, pero basta de amedrentamientos, que Rolando Panchana diga el que no vota, o sea que en esta ley todos tenemos que votar por el fin, ¿qué pasará? y le voy a decir a Rolando Panchana, ¿qué pasará si de los 124 asambleístas, ellos aprueban la ley con 63, y el resto vota sí, o sea, vota no, vota abstención, vota en blanco, incluso no viene, ¿qué pasará? o sea, todos ellos ya van a ir afuera, porque si no, ¿para qué en el curú legislativo tenemos cuatro o cinco posibilidades con el ausentismo? yo creo que este tipo de amedrentamientos no, al menos a Lourdes Tibán no pasa nada, si es que mete un juicio desde esa casa de meterse, ¿qué voy a hacer? Doctora Lourdes Tibán, nos dice acá un amigo oyente que nos envía un mensaje, en la costa se necesita una Lourdes Tibán, bien por ella, adelante. Muchas, muchas gracias, yo públicamente les pido de que escriba, pero yo lo que quiero es que, yo he pedido réplica al presidente, y por eso también en la ley de comunicación voy a pedirle que, de que se regule las cadenas nacionales, o sea, las cadenas nacionales no puede ser para hablar de Borrego, para hablar de Lourdes Tibán, para hablar de cuántos hijos tiene Lourdes Tibán, no, las cadenas nacionales tienen que ser en emergencia o conmoción nacional, por ejemplo, si él quiere causar una conmoción nacional, haga ruedas de prensa y cadena nacional, y lance los impuestos, diciendo mañana subo tal impuesto, yo creo que eso sí es conmoción nacional, pero no para mandar cadenas para Lourdes, yo he dicho, si usted quiere hacerme campaña, haga, pero con la plata de su bolsillo, pues el tema de cadenas nacionales, yo sí voy a pedirle que se enorme la ley de comunicación, mi correo electrónico para los amigos que quieran escribirme directamente, es facilísimo, lourdesibán, arroba, jodmail.com, yo les voy a hacer llegar todas las cartas que les estoy mandando, a todos los gobiernistas pidiéndome derecho de réplica, voy a completar 100 cartas y me iré, por cuartar la libertad de expresión a los organismos internacionales, ya voy por la carta 12, voy por la carta 12, y he decidido hacer eso porque algo tenemos que hacer, yo sé que el gobierno no me va a dar derecho de réplica, porque dice, en la respuesta a la carta que le pedí réplica a los 16 minutos de cadena que me mandó en las provincias que ganó el no, él dice que el artículo 59 de la ley de radio y televisión no es concordante con el artículo constitucional que sí prevé el derecho de réplica, oiga, le digo al presidente, ya le mandé la otra carta, qué ignorancia, presidente, a usted le debe doler que una indígena le diga eso, pero oiga presidente, lea usted, no le hagan interpretar a sus asesores, la constitución está por encima de la ley de medios, o por la ley de radio y televisión, y además le pongo, espero que el presidente cache, le pongo, la ley de radio y televisión es de hecho por otro dictador de 1975, y por lo tanto no puede estar concordante con la actual constitución, pues de manera que tiene que aplicar la constitución y no una ley, le mandé escribiendo, voy a ver, es lo que me dice. Doctora Lourdes Teiván, voy a tratar un tema, yo creo que va para la anécdota política, algún día alguien escribirá todas estas historias, el hecho de que usted le haya dicho a Pedro de la Cruz, indio vendido, ahora usted dice que es en respuesta a lo que, él también la estaba insultando previamente a usted, sin embargo la FENOCIN, dice que la reprende usted por insulto racista, el gobierno en la cadena de noticias, también dice que son expresiones racistas, ¿usted qué responde? Yo lo que acabo, a mí no me ha reprendido nadie, el compañero Luis Andrango no me ha llamado, más bien yo ayer de tarde estaba buscando un teléfono para conversar con Luis, porque una cosa es la organización a la cual respeto, pero a un indio ya vendido, a un indio que no me respeta, yo le voy a seguir diciendo en la cara, pues acaso que es ahora, la otra vez me dijo en Ecuavisa, que yo estaba por el no, porque defiendo mis 40 mil hectáreas de brócoli, solo de pensar en 40 mil, mis ojos no alcanzarían a ver. Sí, 40 mil es media costa, o sea, increíble. Todo Cotopaxi, en Cotopaxi yo les he hecho reír, porque digo, oigan, ¿hasta dónde sería 40 mil hectáreas de Cotopaxi? ¿Dónde acaba mi brocolera? Yo le puse por escrito, y además en Ecuavisa yo le dije, y me reí, y le dije, bueno, no tengo 40 mil hectáreas, pero si dices que lo tienes, por favor, vende mi peón, vende peón de mi hacienda. Es la única manera de callar a la gente que habla por hablar, denigra por denigrar, y sabe qué, qué lamentable que un indio haya copiado la misma táctica de Rafael Correa, para decir cualquier cosa, y no poder demostrar. Al mismo día yo le puse al Pedro, con el respeto que siempre le digo, Maxi Pedro, le digo, Maxi Pedro, tenga la bondad de decir, y le puse con número de oficio y todo, tenga la bondad de decir, ¿en qué parte, en qué lugar del país, en qué parroquia, están mis 40 mil hectáreas de brocolera, y necesito ir a verla, tomar control de las haciendas, ¿cómo no voy a irme? Yo conozco a tiendas en Cotopaxi, en Mulaló, el sector de los pelucones de Cotopaxi, hectáreas de 60, o sea, haciendas de 60 hectáreas, de 80 hectáreas, pero, cuando me hablan de 40 mil, y yo ya, yo mismo me asusto, entonces yo tengo que tomar posición de eso, para ver qué hago, pues con la tienda. Posiblemente, usted ha heredado, doctora Lourdes, y usted todavía no lo conoce, quién sabe, ¿verdad? Bien, esto es parte de la política, pero a mí me preocupes. Ayer, lo que sí leí de la fe no sé nada, pero lo que sí leí, es una carta de Silvia Salgado, y le contesté inmediatamente, diciendo, ¿te acuerdas, querida Silvia, que Dalo Bucarán, Dalo Bucarán, le gritó a Betty Carrillo, que es una mujer acomplejada, y de esas acomplejadas, hay un montón de legisladoras de la Alianza País, eso es lo que dijo Dalo Bucarán, incluso el que le aplicó una sanción, al Dalo por ese insulto, entonces la pregunto ayer a la Silvia, señora Salgado, ¿dónde estaba el socialismo cuando el presidente Correa le grita majadera a Marta Roldós? No era socialista la Marta Roldós. ¿Dónde estaba el socialismo cuando el presidente le grita al coronel Carrión majadero, solo por decir que no estaba secuestrado? Ahora sí, pobre Masi Pedro, pobre, yo digo Masi, yo sé decir Masi Peter, pobre Masi Peter, que sus la Lourdes ha dicho, indio vendido, indio no es nada malo, yo también soy indio, ¿cuál es el problema? Pero eso de vendido, que me venga a decir a mí, vendida la oligarquía, solamente por estar en contra de Correa, Pedro de la Cruz, no me va a poder probar, entonces yo no puedo dejar que me amedrente, y me dicen que también la ministra de Cultura ha pronunciado no sé qué cosa, le dije a la Silvia Salgado, le dije a la Silvia Salgado, dígale a esa ministra, que vaya, que dé la cara, que no se escude en el fuero, y que vaya a la fiscalía, en la denuncia que yo le tengo puesto, que vaya a rendir versiones, ¿cómo es que el ministro fiscal, subrogante, dice, no le podemos localizar a la señora Erika Silva, para que rinda versiones sobre su denuncia? Entonces hay que salir con una soga, pero tienen que decir, ¿dónde, cómo Lourdes, Iván y la Conay son de las sillas? O sea, ya suficientemente he soportado como para seguir permitiendo que la gente del país comience a denigrar, hasta los chiquitos, hasta los payasos, comienzan a denigrar a los ciudadanos, y eso no está posible, no es posible en el país. Doctora Lourdes, Iván, exactamente, estamos luchando justo para que se hable con la verdad, con la transparencia, dice un amigo oyente que su lucha frontal, de la doctora Lourdes, Iván, la está pagando su hermano. Esto sería terrible que se le esté direccionando, no contra usted, sino contra su hermano, por su posición política. Pero lo de Pedro de la Cruz me llama la atención porque él dice ser socialista, indígena, pero ¿por qué esa diferencia? ¿Cómo usted califica? ¿Cuál es el objetivo que él tiene entonces para estar en contra de lo que usted ha propuesto, en contra de su hermano? No, lo único que quiere es aparecer como el hombre defendiendo a Rafael Correa como diciendo, porque cuando me dice ¡Golpista! ¡Acepta que eres golpista! Yo digo, yo le regreso a ver y hago así como tapándome la cara, digo, ¡Uy, pero casi me pegan! Incluso la presidenta del movimiento indígena de Cotaparte vino corriendo, dice, ¿qué le pasó? Digo, no, nada, me burlé tapándome la cara con la mano porque pensé, porque me gritaron en la cara diciendo ¡Golpista! Pero vea, digno de reconocer, yo no sé si fue Irina o si fue el asambleísta Marisol Peña Fiel o no sé cuál de las tres mujeres que salían atrás mío dijeron, ¡Lourdes, vos no eres golpista porque no estabas, no estabas en la asamblea, estabas de dieta, pero sí tu hermano! Ya, yo acepto, yo acepto que mi hermano estaba ahí, pero que me vengan a poner unos cartelones del gobierno diciendo, ¡Justicia para los asesinos! ¿El país sabe si en la legislatura hubo un muerto? ¿Acaso esos carteles no pueden ir a poner en caro en deler que Rafael Correa devuelva a los ocho muertos? ¿Acaso Rafael Correa está diciendo a los familiares que abajo en la asamblea le mataron a los ocho? ¡No! Los ocho murieron, los ocho muertos, se comió Correa por el chantaje de que estaba secuestrado y nunca estaba secuestrado, él podía salir e irse, pero digo, en la asamblea nacional lo que se está juzgando es por qué no se dio la sesión del 30 de septiembre y ahí yo grité, por ejemplo, Irina, di la verdad, porque Irina ahora resulta que va a cambiar de versión y le tengo la copia a lo que ella declaró en Ecuador y por eso el presidente, el secretario de la asamblea no llega a la audiencia, el ex secretario dice la grabación y le vamos a pedir autenticidad en la grabación, dice Irina Cabezas. cinco y más de la tarde, suspendo la sesión porque el señor presidente de la república corre peligro en el hospital de la policía, ya, eso, es cito, nomás quiero que la compañera Irina venga y la quita. debe estar registrado en el acta, seguramente, doctora Lourdes Tibán. Bien, el licenciado Orlando Murillo quiere hacerle un planteamiento, una pregunta, doctora Lourdes Tibán. Gracias, ingeniero, buen día, la doctora Tibán. Efectivamente, el presidente de la república, Rafael Vicente Correa, es un colegislador y en función de eso, él puede asumir una posición en torno a aceptar el proyecto de ley, a vetarlo parcialmente o a vetarlo totalmente. Pero, por lo dicho, en el último día sábado, respecto a esta ley de comunicación, doctora, parecería ser que esa afirmación de vetar un proyecto de ley sin aún ser aprobado en la Asamblea Nacional, da a entender que hay una desconfianza tanto del Ejecutivo que también genera desconfianza en los actores políticos que están en la orilla opuesta al gobierno nacional. ¿Cree usted que es factible que un proyecto de tanta trascendencia como la ley de medios de comunicación se dé, se apruebe en ese marco de desconfianza? Doctora. Yo creo... Sí. ¿Aló? Sí, adelante, la escuchamos. Yo creo que no. Vea, si nosotros hiciéramos un trabajo serio desde la Asamblea sin pensar que ese proyecto... El problema es que, verá, cuando el oficialismo presenta un proyecto, por ejemplo, la ley de tabaco, la ley antitabaco, no sé qué diablo... Ya, pues, ¿quién va a estar en contra? Pues, por lógica, vamos a votar todos. A pesar que viene del gobierno, ya votamos 104 votos, cuando alguien identifica que la ley es de este lado, o sea, de la oposición, así tengan la razón, la oposición, el oficialismo termina votando en contra. Por ejemplo, la otra semana se presentó un exhorto para investigar qué mismo pasó en la explosión de las máquinas en San Lorenzo. Yo creo que eso a todos los ecuatorianos nos corresponde saber. ¿Hubo un debido proceso? Le notificaron, suponga que esas maquinarias también es de Lourdes-Tibán, porque ahora ya todo el Ecuador es mío, de Lourdes-Tibán, y le dijeron a Lourdes-Tibán, señora Lourdes-Tibán, frente a la violación de derechos de la naturaleza, solicitamos que usted se retire, tiene 15 días para vaciar el lugar en donde usted ilegalmente está. ¿Hicieron eso? Yo conozco que no. Entonces hicimos un exhorto. Resulta que el país termina votando en contra. Pedimos otra vez, todo lo que pedimos nosotros, ellos votan en contra, entonces no hay chance, pues no hay chance de llegar a pensar que estamos legislando, sino que estamos defendiendo intereses sectoriales o de partidos. Entonces, si el presidente dice, por eso yo decía antes, que el presidente hubiera dicho, traten de sacar la ley de manera que el pueblo ecuatoriano se expresó en la consulta, por ejemplo, yo le acepto al presidente porque yo tampoco estoy para negar la posibilidad de diálogo con el presidente y decir, a ver, a ver, ¿qué quiere que ponga presidente? Lo que no le vamos a poner en el consejo de regulación es que este consejo hará informes, observará medios para cerrar. Esa facultad no le quiero dar, ya, entonces ahí no vamos a llegar a acuerdos. El presidente que dice, bueno, ya, manden dejando, manden poniendo el consejo, manden poniendo todo, pero eso de cerrar medios, y yo voy a poner más o menos de eso lo que está diciendo el presidente, entonces, no se trata de una desconfianza, se trata de una imposición que el presidente dice, así tiene que salir y así tiene que venir la ley, yo creo que estamos en posibilidades de discutir la ley, pero no con esas amenazas, incluso, ah bueno, y si no votan por la propuesta del gobierno, ya le ponemos juicio nomás, pongan juicio, es que vamos a hacer. Doctora Lourdes Viván, agradeciéndole habernos atendido y hemos actualizado escuchando su opinión, cuál es su pensamiento en el día de hoy, quisiera dejarle con la despedida con su compromiso de seguir trabajando por la democracia ecuatoriana. Pero por supuesto, yo voy a seguir trabajando, yo creo que ningún amedrentamiento, nada de lo que quieran hacer, yo ayer me soplaron algo, me llamó, y le digo con nombres, me llamó Nibia Vélez, me parece que tiene algún contacto con algunos de la inteligencia de la presidencia, mire, pero ya es del colmo, es del colmo, el día martes yo tuve placa con el carro, es número tres, no puedo salir pasadas las cuatro, les llamé unos amigos que querían ir a comer unas mishkitripas por ahí, por la floresta, digo, vénganme a ver en la asamblea, entonces entraron a ver unos amigos, pero eso nadie lo vio, según yo, nadie lo vio, pero ayer, ya desde la inteligencia, porque también tengo gente filtrada por ahí, desde la inteligencia, me soplaron, Lourdes, cuídate, te están siguiendo, y esa noche te siguieron dos, digo, sí, dos de eterno café, y tomaron el morocho donde yo tomé ahí en los agachaditos de la floresta, yo sabía que lo están siguiendo, pero ayer, Nibia Vélez me dice así, de, 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 en serio, dicen, oye, pendeja, ¿dónde te fuiste? Digo, ¿qué pasa? ¿En qué caso te trepaste ayer? Digo, ¿a qué hora? A las seis y media, más o menos, yo asustadísima, digo, ¿qué, qué, qué pasa? Oye, dice, te va a sacar el correo que te, que te, no sé, dice, te van a sacar, pero que te has montado en un carro con un amante y te fuiste, Dios mío, ¿cómo voy a montarme con un amante? Estuve con mi marido y con seis compañeros, y nos fuimos apretados en un carro, guía de unos amigos, para que la inteligencia esté andando detrás, yo digo, ya mismo sacan que Lourdes y Iván, entonces es cierto que tiene la sed de moteles, o de lo que sea, pero yo estoy harto, ayer le dije al presidente de la asamblea, presidente, yo necesito que hable con Correa, yo sé que él no me soporta y puede mandarme a matar, pero yo le dejo toda la responsabilidad, yo el martes subí en carro de un amigo, pero eso no significa que ya va a salir en la cadena nacional, si capaz que ya se cadena para eso, ese tipo de cosas sí voy a seguir denunciando. Doctora Lourdes y Iván, muchas gracias, la ciudadanía lo ha escuchado, y seguramente estará atenta a los acontecimientos en el futuro, muy amable, muchas gracias.